El pequeño susto de Agaani, aparece con el brazo lesionado. El cantante ha retomado la gira de hotel lesionado, y aunque no ha explicado qué le ha pasado, Mireya ha contado que está cada vez mejor. Agaani no atraviesa su mejor época. Está viviendo un sueño gracias a su paso por Operación Triunfo 2017, donde quedó sexto y enamoró al público con una voz irrepetible que no muchos hombres tienen. Se espera que saque música y así poder seguir triunfando, pero por el camino ha tenido que vivir una de las experiencias más horribles que tiene que vivir una persona, perder a su madre. El canario se recupera poco a poco con el recuerdo de su valiente madre, que siempre se preocupó más por sus hijos que por ella misma. Por el momento sigue centrado en la gira de OT, pero ha dado otro susto a sus fans al aparecer con un brazo lesionado. El pobre ha podido cantar sin problemas y participar en el espectáculo, pero ha tenido que pedir ayuda a Mireya para poder cortar la comida, como ha mostrado con mucha gracia en Instagram. El chiste de Ricky. Más comedia ha mostrado Ricky Merino, el auténtico showman de esta generación de OT junto a Roy. Ya que en una de sus stories se ha fijado en el brazo de Agaani y le ha dicho, ¿qué te ha pasado en el brazo? Tanta paja, no, a lo que el canario le ha contestado con una peineta. Agaani no ha querido dar muchas explicaciones, aunque Mireya si las ha dado por él al ser preguntada en un directo. La andaluza ha comentado que está mucho mejor del brazo, pero se tiene que tomar unas pastillas. Seguro que en cuestión de poco tiempo estará otra vez perfecto. Gracias por ver el video.